Terminó la práctica de Wilstermann, estamos con la presencia del profesor Gastón Ramondino, agradecemos su tiempo para el vamos ya, profesor. Bueno, horas antes de un partido, como es el plantel, vimos que ya van definiendo el equipo con jugadores que han recuperado físicamente, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Sí, por suerte los jugadores se han ido recuperando de muy buena manera y bueno, Cristian va a poder contar con prácticamente todos, a excepción de Panchito Rodríguez que tiene cinco amonestaciones, pero el resto ya quedó a disposición del entrenador para el partido con Independiente. ¿Equipo definido ya? ¿Hay alguna duda todavía? No, el equipo está definido, está claro, pero bueno, también ustedes por ahí han visto que se han alternado algunos jugadores en distintas posiciones porque habitualmente trabajamos de esa manera, no para esconder nada, más allá de que no les vamos a decir la información exacta, sino para que todos tengan la misma cantidad de trabajo respecto del funcionamiento que se pretende. Me preguntaba hace rato en la conferencia, ¿cuán importante va a ser o si hay un plus en Independiente el tener a un técnico que ha trabajado con el grupo hace algunos meses? Bueno, en principio creemos que sí, que cuenta con la ventaja de conocer el plantel, de conocer a los futbolistas, no en un ciento por ciento, pero con muchos de ellos ha trabajado, sabe de sus virtudes, sabe de sus posibilidades y también obviamente conocerá las falencias de algunos de los muchachos y por supuesto que sabe lo que Visterman puede dar, como también nosotros conocemos y sabemos muchísimo de Independiente, pero va a ser un partido interesantísimo, muy difícil, muy disputado por la característica de los jugadores, por la característica del entrenador rival y nosotros creemos firmemente en que podremos hacer las cosas bien. ¿Cómo están viviendo esta coyuntura, profesor, cuando ustedes se abocan a lo futbolístico, pero se soluciona un problema económico, viene otro y suma otro, ustedes no están al margen? No, no estamos al margen porque al momento de venir a Visterman sabíamos que nos íbamos a encontrar con esta situación, una situación muy compleja desde el punto de vista institucional, es realmente duro, es difícil, cuando parece que se quitan las aguas siguen surgiendo problemas, pero bueno, no quisiera estar en los zapatos de Mustafán y de Yuri porque sin ninguna duda es que es una situación muy pero muy compleja que tenemos muchísima fe en que los doctores lo van a poder sacar adelante. ¿Todo eso para el fin de semana motivados u obligados a ganar? Nosotros sabemos que estamos en un club grande, sabemos lo que significa Visterman, no solo para Cochabamba sino para toda Bolivia y siempre sentimos la obligación de querer ganar, pero no nos sobrepasamos en ese aspecto, sino todo lo contrario, estamos motivados por el apoyo de la gente, por el esfuerzo de los dirigentes, por el cariño del público en la calle, más allá de la remera que tengan puesta, más allá de su polera o lo que indique su corazón, están siempre dándonos una mano o una voz de aliento para que sigamos adelante y bueno, estamos poniendo el pecho a las balas para que se salga todo bien. Profesor, muchas gracias. Erlan, perdón. Y bueno, hay muchos hinchas en el país. Sí, Mariana, sí, Carla. ¿Sabías vos que el profe Ramondino ha sido de los mejores productores que he tenido? Me ha armado unas entrevistas impresionantes en Cochabamba. Bueno, le paso el dato aquí, le saluda Carla Saucedo, le agradece porque usted fue, me dice, el mejor productor que tuvo, porque acá le armó la previa, jugadores, el trabajo previo al clásico prácticamente lo organizó usted. Sí. No, bueno, un beso a las chicas ahí en el estudio y siempre a disposición, entendemos que tenemos que colaborar, como ustedes lo hacen con nosotros permanentemente, el periodismo es el vínculo que tienen los futbolistas, los distintos personajes de cada cuerpo técnico para estar con la gente. Así que, nada, estamos para colaborar, para sumar y me acuerdo aquella nota que fue realmente muy entretenida. Digo Sports.